Si no se encuentra nuestra compañera María Teresa Perrucho, bravo. Vamos a preguntar si se encuentra nuestra compañera de Sideria Maceda Salazar. Perdón, ¿se me escuchan? Soy María Teresa Perrucho. ¿Perdón? Sí, una disculpa, es que como que se va el internet. Buenas tardes a todas. Voy a empezar agradeciendo el purépecha. Soy de la comunidad de las Cocinas, anexo a la comunidad indígena de Angaguan, del estado de Michoacán. Gracias por ver el video. Reitero mi agradecimiento a la senadora y a cada uno de los integrantes de este parlamento. Soy María Teresa Perrucho, bravo, tengo 24 años y bueno, actualmente soy activista. Trabajo con una red de mujeres en la cual damos plática sobre la violencia hacia las mujeres indígenas, nuestros derechos humanos. Hemos coordinado bastantes proyectos regionales con más de 32 promotoras en nuestras localidades. Bueno, el posicionamiento y en el tema que yo me enfoqué fue en el acceso a la justicia. Reconozco que las mujeres indígenas somos dadoras de vida en nuestras comunidades, no solo en el sentido de renovar la vida a través de nuestras hijas e hijos. Más allá del sentido reproductivo, conservamos y sostenemos gran parte de nuestra cultura a través de nuestras tortillas, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, de nuestros rebozos, de nuestras blusas, de nuestros petates, las artesanías en general, la medicina tradicional, las danzas, la música, la riqueza de nuestros platillos a través del maíz, el defender nuestros territorios con una perspectiva de defender nuestros recursos naturales como parte de nuestra vida. Pero, pareciera que nuestra labor y el trabajo no es visibilizado en nuestras comunidades, ni mucho menos valorizado. Y en consecuencia, esto nos ha situado históricamente en condiciones de desigualdad, violencia, discriminación y vulnerabilidad en nuestra vida diaria. Además, esto también se repite fuera de nuestro pueblo. Sumando a esto, vivir en un país en donde ser mujer, indígena, de piel oscura, de una zona rural y con pobreza, nos origina a tener acceso a unos cuantos derechos humanos. Y que al exigir como humanas una vida libre de violencia, es sinónimo de ser una mujer rebelde que atenta con nuestra propia cultura en nuestra comunidad. Para muchas personas, o varones en general, que defienden nuestra cultura desde un posicionamiento machista, patriarcal y capitalista. La violencia en contra de nosotras como mujeres indígenas y purépechas no ha disminuido a través de los tiempos. Se ha mantenido latente en cada una de las generaciones de nuestras ancestras al día de hoy. Lo que ha cambiado son las modalidades en las que se presenta, porque se nos sigue tratando como seres inferiores ante nuestro sexo opuesto. Seres no razonables, seres con voz y otras con voz y voto condicionados. Continúan atentando y lastimando nuestro cuerpo con odio y sexismo. Nuestra libertad y autonomía parece ser inalcanzable. El acceso a la justicia de las mujeres indígenas, en su mayoría, pareciera ser más un acto patriarcal dentro de nuestra comunidad. Ya que si somos violentadas en el ámbito familiar, laboral, comunal, agrario, escolar o religioso, o cualquier otro espacio en donde nos desenvolvemos como humanas y no lo callamos, nuestros representantes legales, en su mayoría hombres, llegan a acuerdos que subordinan nuestro valor como mujer, al llegar a acuerdos con nuestros agresores, padres, abuelos o tíos, desde una postura machista en donde se genera una impunidad comunitaria hacia el agresor. Considerando que nuestro primer acceso a la justicia ante estas situaciones de violencia, ya sea física, psicológica, económico, patrimonial y hasta sexual, son justamente nuestras autoridades agrarias o civiles mismos que son elegidos o elegidas a través de una asamblea comunitaria en las diferentes comunidades indígenas, asambleas en donde la mayoría de los integrantes son hombres reconocidos como comuneros y que son los que votan por el derecho agrario legalmente reconocidos por la Constitución. En dichas asambleas y los cargos agrarios o de representación, nos encontramos con una falta de participación comunitaria y reconocimiento a las mujeres prepechas. Esto constituye una forma de violencia comunitaria estructural y nuestra participación muchas veces queda limitada al rol doméstico, rol considerado como un trabajo meramente para mujeres sin ningún valor económico y por ende una exclusión de las mujeres en la toma de decisiones importantes para la comunidad, como lo es elegir a nuestra primera fuente de justicia. Históricamente las mujeres hemos sido testigas de todas las injusticias que nos han atravesado desde niñas, adolescentes y adultas, porque más que una acción física, verbal, son acciones inhumanas que recaen en nuestra propia cosmovisión como mujeres indígenas, nuestra autoestima y empoderamiento. Hoy reconocemos que somos más de la mitad de la población del país y en nuestros pueblos, que somos sujetas de derecho en todos los ámbitos, que constituimos nuestra comunidad y que debemos estar en los cargos y decisiones importantes de nuestras localidades, municipios y en el país. Actualmente hay organizaciones mundiales como lo es la ONU Mujeres, quienes reconocen la importancia del acceso a la justicia a las mujeres y exhorta a los gobiernos a dar una muestra en firme compromiso y acelerar las medidas de políticas para aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y fomentar un sistema de justicia propicio que se hagan avanzar a los mismos derechos, oportunidades y participación de las mujeres. Asimismo, nuestro país es una muestra de estas acciones, que en 2019 se aprobó en México la Ley de Paridad de Género, en donde tenemos que estar un 50% de mujeres en cargos importantes dentro de nuestro municipio o en alguna estructura comunal autoritaria. Esto no quiere decir que con esta ley se garantiza la plena participación de las mujeres en puestos importantes o de justicia, porque la violencia contra las mujeres va más allá de ocupar cargos públicos o de justicia. Por esta razón y por muchas más que conocemos las mujeres y que las hemos vivido día a día, exhorto a que se revise, en su caso se anexe en la ley agraria y demás leyes afines que reconozcan y faculten a las autoridades civiles y agrarias de las comunidades indígenas a llevar un programa y planes de trabajo con perspectiva de género, en las que sea obligatoria que estas autoridades se capaciten con las dependencias que trabajan en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Que las mismas dependencias que legalmente reconocen estas figuras pidan una prueba documentada de las sesiones tomadas para que la comunidad pueda acceder a los diferentes programas y presupuestos que les corresponden. Además de que cada comunidad deberá contar con un espacio especialmente para la atención de víctimas de violencia, que deberán ser ocupadas por una mujer capacitada en el tema y con un salario. Los pueblos indígenas no podemos exigir autonomía, sino todos los entes de nuestros pueblos somos libres y autónomas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Teresa Perrucho Joven, que hoy nos está dando una cátedra de lo que significa la reivindicación para las mujeres indígenas que exigen espacios de justicia, no solamente en las instituciones de procuración directa de castigo a los delitos, sino también de justicia y de inclusión en la toma de decisiones tan básicas como es en las asambleas ejidales. Me da mucho gusto escucharte. Vamos a considerar todo lo que ustedes van a plantear el día de hoy y quiero comentarles que el uso de la voz se les va a ir dando de acuerdo al momento en el que se fueron registrando. Por lo tanto, vamos a conceder el uso de la voz ahora a nuestra compañera Anselma Floribel Santis Gómez. Si ya está conectada, me gustaría saberlo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Creo que hay una equivocación, es Ariselma. Anselma. Ariselma. Ariselma. Sí. Tienes razón, tienes razón. Ariselma, discúlpame, adelante para usted el uso de la voz. Bueno, mi nombre es Ariselma Floribel Santis Gómez, soy originaria de Teuchuc y pues pertenezco a la Red de Mujeres por MUCPAs y pertenezco a otras redes. La Red de Mujeres Construyendo la Paz en San Cristóbal de las Casas Chiapas. La Red de Mujeres Construyendo la Paz, que en siglas se dice MUCPAs, localizada en San Cristóbal de las Casas Chiapas, hace énfasis al gobierno y todos los actores toman en cuenta la seriedad, la tensión y la violencia contra las mujeres que se vive a diario, así como la inseguridad que se vive más intensificamente en las comunidades indígenas con respecto a las comunidades no indígenas por la desigualdad estructura que sostiene la exclusión y el racismo. Por eso, desde MUCPAs, hacemos el llamado de garantizar las condiciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres indígenas. En México existe, según el Censo de Población de Vivienda 2020, indígena que en México habitan 126 millones y 14 mil 24 personas, a las cuales 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres. De tal la población de 6.1% habla alguna lengua indígena, es decir, el 7 millones de 364 mil 645 personas, 51.4% las mujeres y el 48.61% son hombres, las cuales el 2.1 millones corresponde a las mujeres y hombres y jóvenes de 12 a 29 años. Cabe recalcar que en Chiapas habitamos 12 etnias y el 9.36 mil 265 mujeres. Otro dato relevante a nivel nacional, según los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de relación de hogares, en el 2006 se refiere a que el 59.5% de las mujeres indígenas han experimentado algún tipo de violencia y el 45.5% por declarar haber vivido violencia emocional y el 25.6% escolar y el 16.6% de violencia laboral y el 26.6% de violencia comunitaria y 32.2% de violencia ostrática, el último parte. La cual nos hace el panorama de que las mujeres no viven solo tipos de violencia en el transcurso de su vida, más bien la violencia sistemática que las coloca, que las colocan en el desnecesario de la desigualdad, la vulnerabilidad, donde el feminicidio puede gestarse en las mujeres indígenas son víctimas, pero no figura o falta de estadísticas. En Chiapas concentra la tasa más alta de feminicidio, donde la violencia estructural e institucional, la migración forzada, violencia política, la marginación, entre otros. Viven las mujeres indígenas donde la mayor incidencia de la violencia la podemos encontrar en los altos de Chiapas, a la cual no está registrada en base de datos por las autoridades. Cabe recalcar que en el año 2020 cerró con el 176 muertes violentas de mujeres, 66 de las cuales fueron registradas como feminicidios consumadas. Los primeros cinco meses del año 2021 cierran con el 80 casos de muertes violentas de mujeres, de las cuales 30 se apuntalan como feminicidios. El Observatorio Feminista contra la Violencia de las Mujeres en Chiapas para el mes de mayo de 2021 registró el 20 muertes violentas por mujeres dentro de estas. En la observación, seis homicidios, dos suicidios, tres casos fortuitos y cinco feminicidios consumados, tres posibles feminicidios y nueve feminicidios en grado tentativo. Es importante tomar en cuenta que la política pública debe implementar en acciones para erradicar la violencia contra las mujeres indígenas, así como sancionar mediante la implementación de leyes relacionadas a la materia, así como garantizar todos los derechos de las mujeres indígenas que permitan que viven libres de discriminación y pueda vivir igualdad de género. La transversalidad sin inclusión para seguir erradicando la violencia contra las mujeres y coordinar programas de igualdad entre personas de las dependencias para prever el derecho de las mujeres indígenas que no solamente las leyes estén escritas, sino también que se lleve a cabo y monitoreado para el seguimiento de la prevención y contar feminicidio. Contar con apoyo y prevención contra delitos y todas las instituciones que colaboran para prevenir el feminicidio contra las mujeres y seguir apoyando los colectivos, organizaciones, redes de mujeres que están organizadas junto con ustedes para seguir erradicando el número de cifras de encierto que no podemos erradicar de la noche a la mañana, pero sí podemos prevenir buscando implementaciones de leyes estratégicas garantizando la seguridad de las mujeres con instituciones más transparentes con perspectiva interculturalidad. Tener prioridades para erradicar el feminicidio es uno de los problemas que se tiene que atender y retomar nuevas acciones y prevenciones. La violencia contra la mujer tiene diversas facetas y características, ya que puede darse desde el ámbito familiar como también el social, por medio de las instituciones, violentando sus derechos como mujeres indígenas y la explotación laboral. Mencionamos que recopilamos otros procesos colectivos, organizaciones como ANPI, Asamblea Nacional Política de las Mujeres Indígenas, que ha estado trabajando mediante el posicionamiento. Aquí presentamos dos puntos importantes destacar. Garantizar el presupuesto progresivo y suficiente para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas adolescentes indígenas con perspectiva intercultural. Garantizar al personal de la instancia de procuración de justicia que atiendan feminicidios y violencia de género en regiones indígenas está capacitado y sensibilizado del contexto para atender de forma adecuada la violencia y los feminicidios de mujeres indígenas. Garantizar que la institución de procuración de justicia reciba la atención especializada a través del impulso y acciones y transversalidad con las independencias estratégicas, medidas de precautorias y sobre todo los traductores en la lengua indígena y su seguimiento de un proceso, así como también monitoreo y sí es cumplimiento de las demandas. Eso es todo. Gracias. Efectivamente, hoy este Parlamento que se abre para todas nosotras es para señalar lo que falta. Hemos avanzado mucho, pero muchísimo más falta por concretar. Las instituciones que también nos violentan deben tener un programa de capacitación serio, con presupuesto transversal, responsable, sensibles a que la desigualdad con nosotros, las mujeres indígenas rurales y afromexicanas, es todavía más dura y permanente de enfrentar. Traductores es básico tenerlos en las instituciones que procuran justicia, porque conocemos muchos actos en los que se ha denunciado y se ha acusado injustamente a una indígena por no tener un traductor que sepa que le están acusando. El monitoreo para saber que es necesario ajustar y, por supuesto, lo que ustedes tanto han reclamado, la visibilización presupuestaria. Gracias. Todo lo que ustedes hoy nos están comentando se irá a una recopilación de conclusiones que dará la posibilidad de presentar una iniciativa en materia de salvaguarda de derechos de las mujeres indígenas que concretará la conclusión de esto el día de la clausura de nuestro Parlamento. Vamos a darle hoy la voz a nuestra compañera Desideria Maceda Salazar. No sé si ya se encuentra con los otros. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien. Adelante. Ok. Lo haré de esta manera, con la cámara apagada, toda vez que el internet no es muy estable. No sé si hay algún problema. No. Adelante. Te escuchamos bien. Ok. Mi posicionamiento de este día será el acceso a la justicia de la mujer indígena en el municipio de Xochitlahuaca del estado de Guerrero. Xochitlahuaca es un municipio ubicado al sureste del estado de Guerrero. Su nombre proviene del náhuatl, que se traduce al español como llanura de flores. Cuenta con una población, según datos del INEGI, de aproximadamente 29.981 personas, del cual el 85% es hablante de una lengua indígena. Las más habladas son el amusgo, en segundo lugar el mixteco y en tercer lugar el náhuatl. En este municipio de Xochitlahuaca, las mujeres antes de siquiera pensar en el acceso a la justicia, sus prioridades son el trabajo, los hijos, los quehaceres diarios. Siquiera se les pasa por la cabeza que puedan ser escuchadas o asesoradas en los múltiples casos de violencia que sufren día a día. Desgraciadamente la población femenina de este municipio no estudió más allá de la primaria, no es un factor que implique que no conozcan sus derechos humanos, que le asisten. Una mujer en Xochitlahuaca no tiene siquiera la idea de que pueda acceder a la justicia. En un caso concreto, a mediados del año 2020, en el municipio, una de tantas mujeres fue agredida por un arma blanca. En este caso fue por parte de su suegro. Entonces, esta mujer se le preguntó después si pudo acceder a la justicia. Ni siquiera supo describir ella por el proceso que pasó, pero en ningún momento tuvo el acceso a la justicia que se merecía. La mujer indígena de Xochitlahuaca desconoce todo tipo de instituciones públicas dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer. En cualquiera de sus 103 comunidades, las personas no conocen ese dato. En este municipio, afortunadamente, predomina la cultura de la conciliación. Sin embargo, no existe la instancia idónea para fungir sin que resulten vulnerados los derechos de las mujeres. Tanto que es así que alegan los usos y costumbres, pero la mayoría solo terminan en el perjuicio de las mujeres. Según datos del INDESOL, en el estado de Guerrero existen una serie de instituciones públicas dedicadas a realizar acciones concretas para promover los derechos humanos de las mujeres y niñas. Tan es así que según en esta página, y lo digo así, según existe una fiscalía especializada en investigación de homicidios dolosos cometidos en agravio de las mujeres y demás personas de preferencias sexuales distintas por expresión o identidad de género, feminicidios con domicilio en Chilpancingo, la capital del estado. Una en el estado. Una comisión ejecutiva de atención a víctimas con domicilio en Acapulco. Dos, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, llamándose Centro de Justicia.